saludos hermanos buenos días hoy celebramos el miércoles de la tercera semana de este tiempo de adviento volvemos a escuchar al profeta isaías saltamos al capítulo 45 que viene a ser como una confesión que dios hace de sí mismo que nos puede dar mucha luz y dice así yo soy el señor no hay otro el que forma la luz y crea la deniebla yo construyo la paz y creo la desgracia yo el señor hago todo esto cielos destilad desde lo alto la justicia las nubes lo derramen se abra la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia yo el señor lo he creado así dice el señor creador del cielo él es dios él modeló la tierra la fabricó la afianzó no la creó vacías no que la formó habitable yo soy el señor y no hay otro no hay otro dios fuera de mí yo soy un dios justo y salvador y no hay ninguno más volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra pues yo soy dios y no hay otro yo juro por mi nombre de mi boca sale una sentencia una palabra irrevocable ante mí se doblará toda rodilla por mí jurará toda lengua dirán sólo el señor tiene la justicia y el poder a él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él con el señor triunfará y se gloriará la estirpe de israel bueno hasta aquí las palabras del profeta isaías fijaros el adviento es tiempo de espera y qué esperamos no no esperamos nada o cosas esperamos a una persona esperamos al señor que viene a nuestro encuentro que viene a salvarnos y entonces escuchar hoy al profeta isaías nos ayuda a saber que estamos esperando bien si es que estamos esperando al señor incluso en última instancia no espero lo que dios me pueda dar lo que dios pueda hacer no le espero a él porque no hay otro se ha repetido como constantemente a lo largo de toda la lectura de isaías yo soy el señor y no hay otro hermanos no hay otro no tenemos que buscar otro dios no tenemos que poner nuestra esperanza en ninguna otra cosa no hace falta que confiemos en otros que otros sean nuestro refugio no el señor el que ha fabricado la tierra el que la ha modelado el que la ha afianzado el que crea la luz el que da forma y figura todo el que constituye la paz el que destila desde lo alto la justicia el que hace que las nubes la puedan derramar que se abra la tierra por la salvación y nos prepararemos dentro de ya pocos días a este acontecimiento por el que la tierra hace brotar la salvación de dios y nos vamos preparando también para que un día las nubes lo derramen y volvamos y veamos volver al señor sobre las nubes del cielo con su justicia y al señor que nos dirá yo he creado todo esto que lo hará además todo nuevo el el que creó el cielo la tierra el que la formó habitable él es él es no hay otro él es mi esperanza él es mi confianza él es mi seguridad él es mi roca él es mi alcázar él es mi luz él es mi amor él es mi vida él es el que es justo salvador no hay ninguno más por eso toda nuestra vida es como decía el mismo señor volvernos hacia él volveos hacia mí para salvaros toda nuestra vida es volver al señor esperando la vuelta del señor a nuestra vida para llevarnos con él que dios os bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén